No sé, lo primero era volver a jugar, la ilusión de volver a coger una cancha y no retorne bien. ¿Por qué aceptar la protesta adentro? Ya tenías un rato todo eso. No, porque quería regresar al fútbol. Ya había propuestas hace un año, medio año, además habían completado por falta de compromiso de los directivos, que se había quedado una cueva y después, a la hora de firmarnos, no se habían puesto esas cláusulas que habíamos acuerdado y por eso había decidido parar. Pero ahora, en esa ilusión de volver a jugar, lo platicamos y estamos en espera de que se complete y poder estar nuevamente acá en San Luis. ¿Y cuál va a ser el compromiso? Mi compromiso es venir a aportar lo que sé, a gran ritmo y lo más importante es que vuelva a acoger a la gente en el equipo, porque sabemos que lo poco que tengo aquí está valido a la gente por el hecho de que se haya ido al primer equipo. El compromiso nuestro es regresar a esa gente, que confíe en este equipo de primera A y que es un equipo de San Luis Procí, que no se les les puede seguir. Y por tanto...